que pasa cracks amigos de youtube como están siendo bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal yo lo sé cracks que hemos estado ausentes pero sólo le queremos avisar que venimos con todo para hacer unos excelentes tutoriales y ustedes pueden aprender de unas majestuosas técnicas en el fútbol y como están viendo en el título cracks hoy vamos a aprender cómo controlar el balón amigos míos una serie de ejercicios les voy a enseñar para que ustedes lo puedan aplicar en sus entrenamientos y puedan bajar el balón como todo un maestro recuerda apoyarme con tu poderoso like si crees que este vídeo te va a servir demasiado y si también quieres que subamos más de este tipo de contenido sin más por agregar empecemos con este vídeo primer ejercicio amigos míos vamos a delimitar una área en forma de cuadrado afuera del área grande el espacio entre cada cono va a ser aproximadamente de 5 a 7 pasos una vez consideremos este espacio lo que vamos a realizar es que nos vamos a colocar en medio de ese cuadrado en forma de que la portería quede a nuestras espaldas estando en el centro de este cuadrado vamos a dominar el balón de 5 a 10 dominadas y entre ese límite de dominadas vamos a realizar un golpe un centro hacia arriba en forma paralela no tan alto porque si no se te puede llegar a complicar para el siguiente paso una vez que el balón vaya cayendo lo vamos a recepcionar con la parte interna de nuestra pierna dominante pero antes de esto el balón debe de dar un bote en el piso pero ese bote debe de ser muy mínimo amigos como se está viendo en el ejemplo una vez hecho la recepción de balón este nos debe de quedar muy cerca de nosotros cracks para que así podamos pasar este ejercicio con mucha satisfacción es indispensable amigo mío que este ejercicio sigas la rutina para que así lo puedas hacer con las dos piernas para este primer ejercicio tendremos las nuevas habilidades que serán controlar balones altos jugar de primera y retener la posesión del balón para este segundo ejercicio tendremos la misma dinámica que el anterior pero con diferencia de que ahora dispararemos a portería colocaremos un cono al lado de un poste más o menos a una distancia de tres pasos ese será nuestro objetivo amigos míos colocarlo entre el poste y el cono una vez recepcionado el balón lo mismo que el ejercicio anterior tendremos que trabajar con ambas piernas una nota muy importante amigo mío si eres más derecho que izquierdo recuerda colocarlo en ambos objetivos para este segundo ejercicio mejorarás la precisión de tu tiro crack así que recuerda practicar porque ahí está la clave amigo mío si quieres ser un pro como ronaldo como neymar como messi ponte a practicar porque ese es tu deber hey amigo antes de que sigas viendo este excelente contenido no olvides regalarme ese poderoso like para que podamos seguir subiendo más de este tipo de vídeos y suscríbete si eres nuevo en este video activando esa campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y ahora si seguimos con este vídeo tercer ejercicio amigos en el cual ocuparemos a tu crack a tu partner a tu amiguísimo que están ahí rompiéndola en el fútbol cada uno tendrá una zona en forma de cuadrado con una distancia entre cada cono de tres a cinco pasos la distancia que tendrás con tu compañero será la que tú consideres amigo mío si quieres empezar como todo un pro puedes empezar más o menos con 10 metros pero si tú ya eres de verdad ya un grande un maestro pues puedes ir aumentando esa distancia amigo mío así que no te preocupes tú puedes considerar tu misma distancia este ejercicio tratará de dar pases precisos fuertes y colocados a tu compañero sin salir de la zona delimitada debemos de considerar que el que va a recibir el balón solo tiene dos toques para hacer su función uno para recibir el balón y el otro para dar el pase a su compañero para este ejercicio puedes ir intercambiando de pies un ejemplo puedes recibir con la pierna izquierda y dar el pase con la pierna derecha o viceversa amigo aquí depende de tu creatividad y de cómo te sientas a la hora de recibir o de dar el pase para este ejercicio añadiremos nuevas habilidades a nuestro fútbol que será jugar de primera control cerrado con el balón y precisión a la hora de dar esos pases cuarto y último ejercicio amigos míos tendremos la misma dinámica que el tercer ejercicio anterior pero con la diferencia de que ahora los pases serán de forma aérea de igual manera puedes delimitar tu propia distancia yo te recomiendo que empieces con una distancia corta ya después te vas alejando mucho más con tu compañero de igual manera amigo mío se recomienda que ocupes ambas piernas para que así a la hora del partido a la hora de esa final importante no seas un tronco y sólo uses una pierna así que crack estos ejercicios son para que ocupes las dos piernas recuerda crack que para este ejercicio sólo se va a ocupar dos simples toques uno para recibir y el otro para dar ese pase largo y mejoraremos las habilidades de precisión a larga distancia aéreo y dirección de control y